TV Asahi realizó una encuesta donde solamente podrían participar 800 actores de doblaje japonés. El único requisito era que los actores de doblaje que elijan deberían ser actores de la era Showa. La era Showa comenzó en 1926 y terminó en 1989. Estos 800 actores votaron y determinaron que el mejor actor de doblaje era Toru Foruya, que hizo papeles poco importantes y secundarios como por ejemplo Sonsabo de One Piece y Seiya de Senseiya. Pero acá su trabajo más importante es doblar al dios todopoderoso Yamcha. La verdad que esta noticia me pone muy feliz porque siento que por una vez hizo justicia. Si te gustó este contenido y querés ver más videos de este estilo, dale me gusta al video, suscríbete y seguime.